esto es lo máximo, de veras que sí, las discusiones que uno tiene en la calle porque las personas no quieren entender que existe COVID-19 son bastante regulares y te digo que cansan porque no es fácil ver como se dice hace más de un año de que están falleciendo las personas por COVID-19 y los personajes que tenemos aquí a mí me duro que han fallecido más de 4 millones y todavía las personas no comprenden la situación asistente que tenemos entonces cuando te tocas un carro así con el ceboll que está cargado de personas con falta de mascarilla y por supuesto nada y entonces así tú te erices porque es como si no fuera posible pues sí, voy en este carro cargado de personas sin mascarillas y me digo que estaremos haciendo mal o que estará haciendo mal el gobierno para que las personas aquí en este país no entiendan cuán necesario es la protección la carretera de Arrozón a Banjul un pueblo verde que está la vegetación las lluvias han contribuido a ello y 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